La Escuela de Padres de Coim ha cumplido 21 años en este curso, convirtiéndose en toda una institución y habiendo contribuido a mejorar el proceso educativo en un gran número de familias de la localidad. El proyecto sigue gozando de muy buena salud y el acto de clausura de ayer fue una clara prueba de ello, con 70 familias implicadas este año en la Escuela de Padres. La gente está muy contenta y yo desde aquí animar a todas las personas que quieran participar a esta Escuela de Padres que tan importante es. Funciona muy bien, somos un referente en la comarca y la verdad es que estamos muy contentos, tenemos que sentirnos orgullosos de que tantas familias estén tan preocupadas por sus hijos y nosotros como políticos estamos contentos de que eso sea así. La propuesta para el acto de clausura de esta edición fue muy atractiva y en ella el pedagogo de prestigio internacional Francesco Tonucci ofreció una conferencia con el título ¿Por qué necesitamos de los niños para salvar las ciudades? Explicó la necesidad de recuperar las ciudades con más espacios para los niños y su beneficio para todos. A mí me interesa mucho, porque en Italia no hay, por lo menos si hay, hay muy poca si yo no la conozco, experiencia de escuelas de padres. Yo creo que esto es un aspecto fundamental. Hoy el problema verdadero no es los niños, sino son las familias. Estamos viviendo con nuestros hijos un sistema muy reductor, muy coercitivo. Los niños están perdiendo autonomía y libertad. Es muy importante ayudar a los padres a entender de qué necesitan los niños. Yo voy a hablar sobre esto. Superar este conflicto que estamos viviendo entre padres y hijos, pidiendo a los padres más control y más vigilancia y pidiendo a los niños más libertad. A lo largo de estas dos décadas han sido muchas las familias que se han acercado a la escuela de padres y han logrado mejorar su forma de encarar el difícil proceso educativo de los hijos. Como cada año, aquellos padres que concluyen el proceso formativo en la escuela recibieron su título. Ha sido una experiencia fabulosa, una experiencia muy buena, muy enriquecedora para mi familia, para mí personalmente principalmente. Y después lo que enriquece en ti, tú extiendes a tu familia y a todo alrededor. Y por supuesto en mi marido, en mis hijas. Y bueno, es algo que recomiendo a todas las personas, a todas las familias, que van a aprender muchas cosas que no se aprenden en un libro, sino que se aprende con la convivencia con otras parejas. Hemos experimentado muchas cosas nuevas y sobre todo muchas herramientas que hemos cogido para la caza. ¿No animarías a otras parejas a que pasaran por esta escuela? Yo sí, yo animo a todas las madres que se apunten. Normalmente siempre es bueno que vayan en pareja, porque a la hora de después llevarlo a cabo a la caza, la pareja influye mucho. Pero bueno, algo se intenta. Desde el Ayuntamiento se trabaja por el buen desarrollo de la Escuela de Padres y la Educación en Coim y se invita a aquellos padres que aún no conozcan su funcionamiento a que se acerquen a la escuela y participen en ella. Yo estoy francamente orgulloso de la Escuela de Padres, orgulloso de la sociedad que estamos haciendo en Coim y, naturalmente, pues agradecer a Francesco Tonucci, el ilustre pedagogo de reconocido prestigio, que haya estado hoy en Coim, ha sido yo creo la guinda y el colofón de oro a todo este trabajo que se viene desarrollando por muchos sectores implicados en la sociedad a lo largo de muchos años y que si el año pasado con más romeras tuvimos una sensación fuerte, yo creo que este año el colofón de oro lo hemos puesto con Francesco Tonucci, al cual estamos profundamente agradecidos. Solo ver el escenario, solo ver la capacidad y el aforo de este centro ha valido la pena. Poder consolar a los...